Que no habrá modo amorcito chiquitito cariñito mío De que me des un poquito de tu amor Que no habrá modo amorcito chiquitito cariñito mío De que con tus besos calmes mi dolor Yo sé que hay modo amorcito chiquitito cariñito mío Sabes que te quiero y te haces del lugar Yo sé que hay modo amorcito chiquitito cariñito mío De que con tus besos calmes mi pena Que no habrá modo amorcito chiquitito cariñito mío Que no habrá modo amorcito chiquitito cariñito mío De que me des un poquito de tu amor Que no habrá modo amorcito chiquitito cariñito mío De que con tus besos calmes mi dolor Yo sé que hay modo amorcito chiquitito cariñito mío Sabes que te quiero y te haces del lugar Yo sé que hay modo amorcito chiquitito cariñito mío De que con tus besos calmes mi pena Yo sé que hay modo amorcito chiquitito cariñito mío Yo sé que hay modo amorcito chiquitito cariñito mío